Por lo general, el precio de un producto pirata va muy por debajo de un producto original. Luego, al acercarnos nosotros al producto, nos damos cuenta de la calidad. Si te das cuenta ahí, la calidad del sellado, del embalado, para nosotros es súper importante. Si no tiene rótulo, si no tiene boleta, si no tiene un envoltorio, como corresponde, es un llamado a alerta, es un llamado a atención para que la gente diga, puede ser pirata. Si el producto viene de inglés, originalmente debería llevar una etiqueta en español con las instrucciones y qué edad está orientado este producto. Estos productos se venden sin boleta en un comercio informal, en un comercio ambulante, en locales no establecidos y, obviamente, carentes de algún tipo de boleta. Entonces, no tengo ninguna garantía respecto al producto y al vendedor. Entonces, si estamos frente a un producto pirata, no es tan solo, oye, compremos este producto que es pirata, a lo mejor es más barato. Preocupémonos que a lo mejor el destinatario final de esto van a ser nuestros niños y van a ser nuestros niños, particularmente, los que tengan algún daño producto de haber comprado esto, más barato. Lo barato cuesta caro.